¡Vean a mis ojos, en la que tiran las patas! ¡No fui una sola ola, también mi bombero! ¡Y junto a los otros, a los hijos sin sueño! ¡La risa estaba, y un perro que muere, ¡No fui yo que nadie te va! ¡No fui yo que no te va! Gracias.